Cada que el gobierno tiene una crisis, el presidente López Obrador se inventa una mega promesa. Nunca las cumple. O sea, es hablar por hablar para salir del hoyo y apostar a que se nos olvide. ¿O qué? ¿Ya sirve la línea 12 del metro que se cayó? ¿Ya presentó la investigación de corrupción en los fideicomisos que canceló? ¿Ya están poniendo la vaguna patria? ¿Ya rescató a los mineros atrapados? ¿Ya terminó el desabasto de medicinas? ¿Ya tomó el presidente un solo vuelo de la IFA? Por cierto, ¿ya funciona el tren de la IFA? ¿Y el hotel de la IFA? ¿Ya recuperó México el nivel 1 de seguridad aérea? ¿Ya se vendió el avión presidencial? ¿Ya se rentó al menos el avión presidencial? ¿Ya se refinó un solo barril de petróleo en Dos Bocas? ¿Ya bajó la gasolina a 10 pesos del litro? ¿Ya tenemos autosuficiencia alimentaria? ¿Ya dio un solo crédito? ¿Uno, el Banco del Bienestar? ¿Dónde están, por cierto, las 7 mil sucursales del Banco del Bienestar? ¿Y se acuerda de las tandas del bienestar? ¿Qué fue de las tandas del bienestar? ¿Y gas bienestar ya llega a las casas en todo el país? ¿O se quedó en tres colonias de la Ciudad de México? ¿Ya quedó listo el superparque natural en el lago de Texcoco en vez del aeropuerto? ¿Ya hay internet gratis en todos los hospitales, plazas y lugares públicos del país? ¿Cómo va el juicio a los expresidentes, eh? ¿Y de todos los escándalos de corrupción que reveló Lozoya? ¿Hay alguien más en la cárcel, además de Lozoya? ¿Ya crecimos al 6% anual? ¿Ya dejó Pemex de perder dinero? ¿Ya se pueden mandar remesas desde los consulados para evitar el abuso? ¿Ya bajó la inflación con alguno de los tres pactos para bajar la inflación? Nada, absolutamente nada. El presidente es un cuentista. Yo tengo palabra. Yo los compromisos los cumplo. Mire, se puede entender que como candidato prometiera resolver todos los problemas del país, todos los candidatos lo hacen. Lo delicado, lo grave, es que ya como presidente siga prometiendo imposibles, insensateces, y que lo haga como estrategia política solo para que se deje hablar de los problemas sin que se resuelvan los problemas. No hay mejor ejemplo que el desabasto de medicinas. Lleva tres años prometiendo que ahora sí se va a resolver ese problema. Un problema que, por cierto, no existía en México. No había en gobiernos pasados. Un problema que él generó al inicio del sexenio cuando decidió cambiar el esquema de compra de medicamentos con el argumento de que había corrupción. Jamás hubo una investigación sobre esa corrupción y si, en cambio, el país se quedó sin medicinas. Y el presidente, en todos estos años, no ha sido capaz de resolver el problema que él generó. Y a los que les preocupa que haya desabasto de medicamentos, ¿qué les podemos decir? Que ya se va a resolver mucho mejor. Estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas. No van a faltar. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. No hay medicamentos. Ahora no, pero va a haber. De la salud en México. ¿Se acuerda usted cuál era la expectativa? Un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. No, déjese que fuera como Dinamarca, con que estuviera tantito bien. Otra promesa grandota que con el paso del tiempo se sigue haciendo chiquita. El primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. A finales de este año vamos a tener ya 26 estados con sistemas de salud. De primera, atención médica y medicamentos gratuitos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que más de 15 millones de personas se quedaron sin servicios de salud porque López Obrador eliminó el Seguro Popular para sustituirlo con el Insabi. El Insabi fue un rotundo fracaso al grado que ya hasta desapareció y le echaron la bolita al IMSS-Bienestar. El presidente es experto en hacer estas mega promesas, en sacárselas de la manga, en inventar, hasta ponerles fecha, sin ningún análisis de por medio, sin investigar el problema de fondo, ni tener el tiempo que se requiere para resolverlo. Ahí tiene usted el caso de los 65 mineros atrapados en pasta de conchos. Nosotros hicimos el compromiso de que si ganábamos íbamos a rescatar a los mineros de pasta de concho. El planteamiento fue, bueno, nos va a llevar tres años el rescate. Pues ya van cuatro años y no han podido sacar a los mineros. Otro asunto, la reconstrucción de la línea 12 del metro después del desplome que mató a 26 personas. A más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea con toda la seguridad y es mi palabra. Ya va año y medio y ni las luces de para cuándo va a funcionar de nuevo la línea 12. Bueno, con decirle que al inicio de su sexenio el presidente se fijó un plazo para dar buenos resultados en materia de seguridad. Yo creo que en seis meses. ¿Seis meses a partir de esta fecha? Sí, en este año. Y de las famosas obras insignia. Vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto. Ese es el compromiso. En el 2021 no se va a ampliar el presupuesto destinado originalmente, como ha sido la mala costumbre. Otra promesa incumplida, incumplida por tres, porque el aeropuerto, el tren y la refinería han superado por mucho lo que el presidente dijo que iban a costar. Dos bocas iba a costar ocho mil millones de pesos, según López Obrador, y ya va arriba de los dieciséis mil millones más del doble y no refina. Bueno, según el presidente, a estas alturas ya tendría que estar funcionando y refinando a lo grande Dos Bocas. Para el 2022 va a estar terminada esta nueva refinería de Dos Bocas para procesar trescientos cuarenta mil barriles diarios. Ya la inauguraron, no refina ni una gota de petróleo y encima se inunda cada rato porque la construyeron sobre un manglar. En el aeropuerto Felipe Ángeles sigue sin haber pasajeros, es una terminal muy poco funcional, los vuelos son poquitos, no están terminadas las vialidades para llegar, ni el presidente, que se la pasa viajando todos los cines de semana, ni el presidente lo ha querido usar. Y el tren maya que le digo, no va a estar listo ni al final del sexenio. Y no lo sabemos porque nos lo haya dicho López Obrador, no, porque eso no lo dice. Lo sabemos gracias al hackeo de Guacamaya, porque los papeles del ejército lo reconocen. Y ya sabe, por no hablar de esto, ¿eh? No se va a talar nada, no se van a abrir... No se va a tirar un árbol. ¿Qué me dice de sus promesas económicas? No va a aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diésel, de las gasolinas. Pero pues todo subió, más allá de los términos reales, la luz, el gas, bueno, con todo y el subsidio multimillonario que le ha vendido este año, la gasolina regular se vende en casi 23 pesos el litro. No vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales. ¡Un farsante! ¿Sabe qué incluye la Ley de Ingresos 2023 que acaban de aprobar los legisladores de Morena? Una deuda de 1.2 billones de pesos. Deuda histórica. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social. No pasó ni medio año cuando ya había eliminado las estancias infantiles otra vez con el argumento de que había corrupción. Y jamás se realizó una sola investigación sobre esa corrupción. Podríamos ir a uno de los 13.500 centros integradores del bienestar que prometió el presidente para dar seguimiento a sus programas de gobierno. Pero nadie sabe dónde están, porque esa es otra costumbre del presidente. Inflar las promesas que no va a cumplir y darlas con números llamativos. Dos millones de empleos en nueve meses. 180.000 planteles en el programa La Escuela es Nuestra. Basificar a 80.000 trabajadores de la salud. Crear más de 100 universidades del bienestar. Nada de esto sucede. El presidente es un cuentista. Ya le decíamos que otra más de estas ficciones creadas desde el Palacio Nacional es el Banco del Bienestar. Su operación es un fiasco. López Obrador prometió que abriría 7.000 sucursales del Banco del Bienestar en el sexenio. Bueno, hoy hay menos de mil y la mayoría ni las construyó López Obrador. Eran el Bansefi, el Banco de Peña Nieto, que nomás la repintaron y se volvió el Banco de López Obrador. Muchísimas de las sucursales del Banco del Bienestar están abandonadas. Son sucursales de cascarón. Es un banco de cascarón. Ah, pero eso sí. ¿Sabe cuánto dinero se ha ido al dichoso Banco del Bienestar? 19.000 millones de pesos. El Banco del Bienestar es una especie de ejemplo de lo que es el gobierno de López Obrador. Licitaciones amañadas, corrupción, daño patrimonial, pagos excesivos, militares metidos y al final, pura fantasía. Vean este reportaje de Tania Rosas. A poco más de tres años de su creación, la expansión y operación del Banco del Bienestar ha sido un fracaso. La que fue concebida como la banca popular del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy es investigada por irregularidades en su administración y es incapaz de ofrecer un servicio integral a los usuarios, al tener sucursales abandonadas, sin cajeros automáticos ni servicios completos. Esta sucursal en Ecatepec, Estado de México, se encuentra fuera de servicio desde junio de 2021, tras una inundación en San Cristóbal Centro. Un año cuatro meses después, los comercios alrededor están abiertos, menos el Banco del Bienestar. Así se encuentra el Banco del Bienestar en Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con la policía, esta es la cuarta vez que rompen los cristales. Y también están las sucursales construidas, pero no equipadas desde hace meses, en Yajalón, Chiapas, en Mexicali, Baja California y en Texcaltitlán, Estado de México. Incluso hay alejadas de centros urbanos como una sucursal en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y otra en Acambay, Estado de México. A esto se suman las irregularidades administrativas. El gobierno federal ni siquiera ha podido hacer una compra consolidada de cajeros automáticos para todas las sucursales. Ha fallado en dos ocasiones al cancelar convenios ya firmados con proveedores. Primero, el Banco del Bienestar fracasó en la adquisición de hasta 8.000 cajeros automáticos. A través de una adjudicación directa, le entregó el contrato a la empresa BitColmex, ligada a Teresa Cabal Paciñi, hija de Carlos Cabal Peniche, empresario tabasqueño que fue beneficiado con la privatización de los bancos Cremi y Unión y después con el Fobaproa. En la negociación para la adquisición de los cajeros participó el empresario Alejandro del Valle, accionista mayoritario de Interjet. El contrato por hasta 10.800 millones de pesos fue entregado en diciembre de 2019 y se canceló seis meses después por una posible afectación patrimonial al Banco del Bienestar. Esto le costó el puesto a Rabindranath Salazar, entonces director del banco. En 2021, Del Valle, Cabal Peniche y su esposa fueron acusados por la financiera Crédito Real de cometer un fraude por más de 30 millones de dólares. Del Valle, además, estuvo preso cinco meses por otros delitos, entre ellos abuso sexual. Ante los problemas de administración del Banco del Bienestar, intervino la Secretaría de la Defensa Nacional, que lanzó la licitación para adquirir 2.700 cajeros. La ganadora fue la empresa GRG Hong Kong, con un contrato hasta por 854 millones de pesos. Esa compañía incumplió el convenio, por lo que el Banco del Bienestar no aceptó los cajeros, de acuerdo con documentos que se encuentran en los correos electrónicos hackeados a la Sedena por el Grupo Guacamaya. Los militares entonces hicieron otra licitación. La ganadora fue la coreana Io Song Solutions, creada en México en 2020 y que era parte de las empresas que Alejandro Del Valle promovió inicialmente. Con esta nueva compra, cada cajero costó 344 mil pesos, 71 mil pesos más caro que los aparatos vendidos por GRG Hong Kong. Esta adquisición tampoco sirvió para dotar de cajeros a todas las sucursales, ya que el Banco del Bienestar le pidió directamente a Io Song Solutions otros 500 cajeros para las oficinas que no había incluido la Sedena en su última compra. El desastre en la instalación de los cajeros va a la par del incumplimiento en la construcción de las sucursales del banco. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 prometía tener 7 mil sucursales en todo el país. Hoy, de acuerdo con el más reciente informe de gobierno del presidente López Obrador, hay 949 en operación. Las auditorías internas y de la Auditoría Superior de la Federación han evidenciado sobrecostos en la construcción de sucursales, posible daño patrimonial por errores en los cálculos de diversos contratos y pagos en exceso a personal. Además, la misma Sedena investigó y determinó irregularidades por 20 millones de pesos en la obra de 17 sucursales en la Ciudad de México, por lo que pidió el arresto para al menos dos militares. El desorden administrativo ha provocado inestabilidad al interior del banco, que ha tenido tres directores en cuatro años. Mientras tanto, los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, que son los principales usuarios del banco, son los más afectados. Sus quejas son la deficiente atención y la falta de cajeros automáticos. La primera vez que vine hace como un año, me tardé como tres horas y media. Vine hace poco y también me tardé como una hora y ahorita también no me querían dar el poco saldo que tengo, el poco dinero que tengo porque no me sé mi saldo. Y además nos querían callar, que porque no podemos hablar adentro, oiga, eso es injusto, el banco es una peste, una porquería. El jueves apenas empezaron a pagar, pero en ventanilla, porque el cajero no ha funcionado. Para Norma fue imposible conseguir un estado de cuenta de su tarjeta de bienestar. Y Silvestra no pudo cobrar el apoyo para madres solteras por un problema con su tarjeta. Ya hace dos meses que nos entregaron las tarjetas y pues no tiene ahorita nada. La administración de López Obrador no ha regateado su apoyo al Banco del Bienestar. De 2019 a 2022, presupuesto 1.708 millones de pesos. Sin embargo, al final le entregó 19.363 millones de pesos. Es un proyecto que fue sumamente ambicioso en sus inicios, que carece de planeación y que al mismo tiempo lo que ya existe no tiene suficientes elementos para decir que es un proyecto que va a poder llegar a 2024 con todos los elementos que en el principio se plantearon. Durante la realización de este reportaje, un directivo de una de las sucursales del Banco del Bienestar increpó a los colegas de Latinus y los señaló como contrarios al gobierno. No quedó ahí. El funcionario solicitó la intervención de la policía del gobierno de la Ciudad de México para reprimir a los periodistas e impedir la realización de su trabajo. Llegaron los policías y amagaron a nuestros compañeros con llevarlos al Ministerio Público. Les tomaron fotografías. Les pidieron sus datos personales. Con esto queremos dejar constancia de lo que sucedió, porque los ataques permanentes del presidente López Obrador hacia el periodismo crítico son utilizados por otros funcionarios para amenazar con detenciones si los periodistas logran echar luz sobre todos estos espacios de opacidad. Periodistas que investigan lo que sucede en realidad con el manejo de los bienes públicos. Que quede constancia del abuso, que quede constancia en esta denuncia. A mí en lo personal me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo que justo en el capítulo 100 de este programa tan controversial tengamos como invitado a un mexicano que es incontrovertible. Alejandro González Iñárritu, quien está presentando su película Bardo. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí, Carlos. Has hecho una película profundamente política. ¿Por qué? Bueno, yo creo que nunca la construí de una forma política o racionalmente política. Creo que toda película... No partidista, me refiero a política. Sí, sí. O sea, toda película es política en el sentido de que finalmente toda acción en un momento dado tomas una posición, un punto de vista y entonces puede en un momento dado convertirse siempre en un tema de conversación. Esta película está construida, digamos, desde lo más íntimo y personal, pero también atiende cosas que como mexicano a todos nos han afectado, nos han construido. Estamos lidiando desde el presente, el pasado y el futuro que nuestra imaginación nos obliga a ir hacia allá. Entonces, creo que sí, es una especie de pozole. O sea, a ver, yo estaba viendo la película y era un poco como jugar a la lotería, porque iban saliendo todas las cartas que representan ese mosaico que es México. O sea, de pronto se me antojó que es una de estas obras de arte explicativas de lo que es México. Mucha gente cuando va a México dice, ay, qué leo, ¿no? Pues bueno, léete, no sé, la ciudad más transparente de Carlos Fuentes. Creo que Bardo va a hacer esa recomendación ahora. O sea, quieres entender México, pasa por ahí, porque abarca todo. Bueno, yo creo que lo que trato de poner ahí, o lo que hice, o esa película la construí. Todas las películas que he hecho anteriormente, de alguna forma, están hechas con los ojos abiertos. Mis dos ojos observan, contemplan, reflexionan y yo siento cosas. Y esto que observo afuera lo interiorizo, lo asimilo y luego lo manifiesto de la forma en que, de alguna forma, lo pienso y lo siento. Esta película no la hice con los ojos abiertos. Esta película la hice con los ojos cerrados. Quiere decir que miré hacia adentro. Y ese viaje, esa introspección, me llevó a lugares, digamos, extraños, incómodos, en donde traté de atender acupunturalmente, digamos, eventos o cosas personales muy íntimas. Los que te duelen. Exacto, ¿no? Desde las heridas y desde también el rebosijo de cosas, ¿no? También el placer de las cosas o la alegría de las cosas, con la luz, con los grises, con los negros, digamos. Y al mismo tiempo, pues todos estos eventos que hablo de lo íntimo y lo otro, es un poco el resultado de este viaje interno que forma, digamos, mi mosaico. A ver, hay momentos en donde, y déjame tomo uno, ¿no? Porque hay muchísimos, pero uno que me hizo pensar si tú, por ejemplo, hubiese enfrentado ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando eres este mexicano que triunfa extraordinariamente en el caso de la película de un periodista que va a los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos y es un fenómeno en los Estados Unidos. Y regresa y se encuentra con su antiguo compañero de la televisora y hay una especie de, pues, tú te quedaste y te vendiste, sí, pero tú te fuiste y te vendiste. Es decir, ¿dialogaste ahí contigo mismo? ¿Abriste espacio a tus críticos, a tus haters? ¿Les diste voz también? Y en el fondo terminas construyendo, en un mundo cada vez más polarizado, una película de matices, una película llena de matices, hasta para hablar de la conquista, decir, sí, pero no es para tanto, ¿no? ¿Sientes que hiciste eso al fin? Mira, yo creo que esta película ha sido muy difícil para mí delinear qué es real. Bueno, para el espectador también. Es un gran desafío, ¿no? Exacto, pero lo que quiero decir es que entre la realidad y la imaginación o la ficción... Entre la verdad y la mentira, ¿no? Exacto, entre la vida y la muerte, entre la ficción y la realidad. Yo, en lo personal, creo que todas las biografías o autobiografías son un cúmulo de hipocresías y es una mentira. O sea, porque realmente la realidad no existe, ¿no? O sea, en sí el hecho es subjetivo, lo experimentas, no, lo experiencias con tu limitado sistema nervioso, tú lo interpretas y es una mirada subjetiva, pero ese mismo evento puede ser retado por otra persona y es totalmente distinto. Entonces, de alguna forma, apelar a la verdad de algo es algo, para mí me parece inútil. Lo que creo que pasa es que cuando trabajas con la ficción, cuando yo escribí esto y estaba tratando de poner toda esta serie de sentimientos, emociones, recuerdos, memorias, no apelaba a tener la verdad. Lo que yo hice es traicionar la verdad a través de la ficción, pero cuando traicionas eso, lo haces para buscar una verdad superior. O sea, de alguna forma, la ficción revela lo que la realidad está escondiendo. Y yo creo que esta película, en un momento dado, no es que sea biográfica, autobiográfica, no. Es una autoficción en donde utilizo un alter ego, interpretado magistralmente por Daniel Jiménez Castro. ¿Qué te hace trabajo? Y Silverio Gama es un instrumento en donde yo, este personaje, para mí, sé quién es, sé qué es lo que piensa. Pero todas estas imágenes, tanto las memorias colectivas de nuestro país, la conquista, la invasión americana, a las cosas más personales e íntimas de mi familia, son, repito, esta construcción que navega entre la realidad y la ficción para poder yo entender lo que sucedió y qué pasó. Pero no estoy apelando a que son hechos. Entonces, todo esto está construido desde ahí, que son elementos extraños que yo nunca había trabajado y que ha sido hermoso. Oye, déjame hago hincapié en algunas de las viñetas que, por deformación profesional, me parecieron las más atractivas. Y empiezo con el concepto de democracia. Una de las primeras escenas, así que no es spoiler, estás escuchando en la televisión que el presidente vendió un pedazo del país a Amazon y se llevó una lana, el país, pero respaldado por una consulta popular. Es decir, la ciudadanía apuntó en esa dirección. ¿Dónde está hoy la democracia? O sea, es decir, ¿crees que la manipulación desde el poder puede alcanzar algo? O sea, lo retratas irónicamente, pero es capaz de eso. O sea, yo lo escuché y dije, es algo que puede pasar. O sea, sí son hoy capaces de manipular a la ciudadanía al grado de hacerlos votar por vender de manera consciente el país en una abrumadora consulta popular. Bueno, lo que pasa son varias cosas. La primera, el sentido del humor. O sea, para mí el humor en esta película la construí desde la luz. Yo siempre digo que otras películas las he hecho como un buceo interno con el agua a 100 metros en la espalda y ves los tiburones en la oscuridad. Esta película es una especie de paseo por la superficie con un snorkel donde vas viendo desde la luz, los grises y luego también las profundidades. El humor creo que es importantísimo porque el humor es una cosa muy seria. El humor nos ayuda a revelar y nos ayuda a sanar y ver las heridas y poder confrontarlas y no salir huyendo de ellas o reaccionar ante ellas, sino observarlas. Para mí este comentario, bueno, desde Santana que vendió el país, o sea, los americanos cuando entraron compraron la mitad del país por 15 millones de pesos. Entonces, hubo ahí una situación que hoy en día, digamos, las corporaciones globales, mundiales, tienen mucho más dinero que países enteros. Y una sola persona es dueña de alguna forma de la vida de millones de personas y capaz de comprar un territorio. Y que además mucha gente, no solamente en México, en otros países estarían felices de pertenecer a una corporación. El gran reto de la democracia, o para mí la democracia como un invento, que es el mejor invento hasta ahora, pero es totalmente imperfecto, el problema es que se ha convertido en un concurso de popularidad. Y no necesariamente la popularidad es sabia, o sea, es decir, finalmente... Y la popularidad también, evidentemente, se puede comprar con presencia, con marketing, como tú dices, con manipulación. Entonces, el problema de la democracia es que gente como Donald Trump no puede llegar al poder, no necesariamente... Es como si llegaras a un avión y dirías, a ver, vamos a hacer un voto, ¿quién maneja el avión? Y a lo mejor el más simpático, el más guapo, el que atiende de alguna forma los gustos inmediatos y estímulos de la gente, acaba siendo, pero ese señor no sabe manejar un avión. Y ese es, yo creo, que es el problema de la democracia. Se ha convertido en un concurso de... De alguna forma, la democracia fue inventada de una forma, pero no ha evolucionado y atendiendo lo que hoy la sociedad necesita para que este marco de democracia popular esté como en un marco de una sabiduría y no nada más sea la popularidad de un personaje. Y hay unos riesgos enormes en el mundo. Claro, claro. Déjame pasar entonces al siguiente tema. El tema de la mentira. Me fascinó el abordaje de la mentira, que es un denominador común a lo largo de la película. Hay un momento en donde hablas de la capacidad que tenemos los mexicanos de engañarnos, de dejarnos engañar al grado que convertimos cualquier desgracia en un mito heroico. Si nos desapegamos de los hechos, nos olvidamos de los hechos y construimos una fantasía que no tiene conexión con la realidad. Hable un poco. Sí, bueno, yo lo que pienso profundamente es que todo es una ficción. Nuestras vidas son una ficción. Mi vida misma es una ficción. O sea, nuestras vidas son una serie de eventos individuales que, te digo, la percibimos. Y vamos ilvanando, vamos juntando todos estos y construimos una narrativa de yo soy Carlos Doretti Mola, periodista, papá, yo soy... Esa narrativa está construida, pegada. Esos pedacitos de alguna forma sirven y nos acomodamos hacia una cosa de construir algo que en realidad no está pegado. La construimos convenientemente. Las naciones son una cantidad de eventos que han sucedido a lo largo de cientos de años en donde todos y cada uno de estos eventos se van acomodando y vamos narrándolos y estructurándolos y creando una narrativa conveniente que nos dan identidad, sentido de pertenencia, poder colectivo. Pero si tú entras al corazón de cada una de estas, estamos construidos de mitos y mentiras y conveniencias y según tu ideología, tu fe, es diferente. No solamente en México. Todos los países del mundo están construidos con narrativas absolutamente falsas. En Estados Unidos no hubo genocidio. Ellos simplemente llegaron a... ¿Has tenido un pavo? Sí. Y en Estados Unidos no enseñan. Mis hijos que estuvieron en Estados Unidos nunca les enseñaron la guerra a México. Americana, que yo le llamo invasión. O sea, lo que quiero decir es que eventos o se borran, se omiten o se construyen y eso es un fenómeno humano. Y en México, bueno, también sucede y hay que tomarlo con sentido del humor. Me detengo en el caso de Hernán Cortés, que es maravilloso el tratamiento que le da la cinta. Es una de mis escenas favoritas. ¿Se merecería un monumento, Hernán Cortés? No, no creo. Porque como le dice Silverio, usted no tiene ni una estatua ni aquí, ni en España, no lo quiere ni en un lado ni en otro. Cortés dice que a lo mejor el odio es el destino de todo gran hombre. Esa discusión de alguna forma suma, es la suma de la eterna discusión de un lado hacia otro que atiende, digamos, las básicas acusaciones de uno hacia el otro en donde finalmente, otra vez, un solo evento tiene dos puntos de vista o tres o cuatro. O sea, para observar la realidad hay que tener un tercer ojo. Tenemos que tener no dos ojos, sino tres. Y ahí es donde de alguna forma algo, la realidad es mucho más misteriosa y más compleja que nada más tener un sistema binario de bueno o malo. No, no. O sea, traté de esa discusión de eso. El reclamo de los vencidos es válido y es cierto. Y el reclamo de los triunfadores también tiene sus razones. Entonces, traté de poner esa conversión y cerrarlo con un gran sentido. Porque no hay salida. No hay salida. Es una herida abierta de un país mestizo, complejo. No nos entendemos todavía, como lo dijo Clavio Paz en el laberinto de la soledad, que es el más alta reflexión jamás hecha para un país latinoamericano de nuestra historia. O sea, no hay respuesta aún. Déjame voy a decir otro tópico, el tema del conspiracionismo. Y hay momentos en donde a tu personaje procesan esta idea de que si tú criticas lo que está pasando en tu país, entonces está sirviendo algún interés oscuro. Y déjame que esta sea la puerta para hablar de uno de los temas que están ahí que son sacudidores, que es el tema de la libertad de expresión. ¿Pero qué te ha pasado esto? O sea, que cuando tú señalas lo que sucede en México, y lo has señalado en seis años anteriores, incluso, etcétera, entonces te dicen, ah, claro, es que ya estás en Estados Unidos, estás sirviendo a Hollywood, no sé, a los grandes corporativos, no sé si te digan algo así. Evidentemente, pues sí, ahí. Cuando sales, yo he tenido ya, llevamos 21 años fuera, creo que de alguna forma es una relación difícil. Cuando sales, tienes la posibilidad de separarte de los hechos, de la emoción, y tienes una perspectiva distinta. Hay una mayor claridad, quizá, y una distancia que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? También en un momento dado. Y yo entiendo perfectamente, a mí lo que me pasa, que es lo que pasa en la película, en una escena, que es lo que la esposa Lucía le dice a Silverio, o sea, si un americano critica a México, le cortas la cabeza, ¿no? O sea, yo no soporto que alguien hable mal de México en el extranjero. Lo defiendo como si fuese niño héroe. Yo siempre digo, no hay más mexicano que el mexicano que se va fuera de México. ¿Por qué? Porque las ausencias se te acumulan, la presencia del país se te hace presente y extrañas todos los días. Eso, la melancolía, la nostalgia de esto, el humor es el remedio, yo lo traté de ir a por ahí. Pero sí podemos cortar de la cabeza a quien hable mal de México. Pero si alguien en un momento dado empieza a elogiar a México, también le puedes dar una cátedra de por qué México está mal y todas las deficiencias y todas nuestras deudas, ¿no? Porque somos capaces del análisis. Pero hay un costo del ejercicio de esa crítica, pues eso también lo refleja la película. Un costo de dudar de tu legitimidad, de dudar de tu voz, ¿de qué intereses animan esa voz crítica? No en mi caso. En realidad, digo, a lo mejor tú como periodista tienes un poco más esa situación. Yo la verdad es que más bien... Lo pienso por el personaje, ¿no? El personaje, sí. Pero mis análisis, sí, exacto, porque el personaje se encuentra con otro periodista que tiene esta visión totalmente pegada a un nacionalismo, a una serie de obstinaciones, se ha tragado y creído todas las narrativas sin cuestionarlas, ¿no? Por sus conveniencias personales, económicas, ideológicas. Y el otro le dice, sepárate un poquito y ve la realidad un poco más amplia. Y yo creo que el gran reto de la vida de todos nosotros es que la realidad y la realidad se puede observar y pueden dos, tres o siete realidades coexistir al mismo tiempo. si al final no tenemos hoy un menú para escoger nuestra verdad favorita. Y entonces en el público, en estos dos periodistas, uno más crítico del gobierno, otro más pro gobierno, pues al final habrá en sus imaginarios televidentes o lectores quien escoja eso y lo asuma como verdad y diga, este sí dice la verdad y también los del otro. O sea, no al final tenemos ya un buffet de verdades para que nosotros pasemos y nos observamos la verdad que nos resulte más cómoda, más rica, más... Totalmente, totalmente. Yo creo que hoy, digamos, yo tengo una reflexión que te la comparto. O sea, yo creo que de los griegos y de los inventos, digamos, y la filosofía profunda de los griegos que inventaron la democracia y una civilización tan extraordinariamente exquisita y sofisticada que fueron los griegos en mil años, en solo mil años fuimos a la edad media, a la edad de la oscuridad. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo la humanidad fue de ahí a la edad media? Y lo que sucedió es que la ciencia se hizo a un lado, o sea, se omitió las ciencias, o sea, la verdad y la cultura, es decir, el arte, la libre expresión, todo eso fue acusado, de cosas que en un momento se manifestaban en el espíritu humano que no de alguna forma se acomodaban a la moral o a... Entonces entra la religión y las creencias y la fe de alguna forma interpretada por cada quien de que habla con Dios y ese Dios, o sea, ese servicio de una idea, de una fe, empieza a servir a clanes, a tribus, a diferentes claves y todos se empiezan a acusar con cosas, conspiraciones, hay brujas, esas tiene demonios, ta, 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 en donde los hechos no importaban, era la interpretación de algo que disparaba un miedo de una tribu con otra tribu y con otra tribu en donde no existía la posibilidad de decir, a ver, está pasando, no está pasando, no importa que esté pasando, yo sé por qué hablo con Dios, o sea, o con una ideología o con un interés o con una fe, y yo lo que estoy viendo ahora es que estamos viendo a la edad media nuevamente a una velocidad digital porque se están otra vez haciendo clanes, tribus digitales en donde simplemente se alimentan de las mismas conspiraciones, el calentamiento global no existe, o sea, te estoy hablando del presidente de los Estados Unidos negando una verdad científica irrefutable, las vacunas, las vacunas están hechas por un millonario que nos quiere envenenar y meternos hackeo en el, o sea, lo que quiero decir, hay 10 millones de personas que hoy creen que el planeta Tierra es plano, se llaman los flatliners, cuando hay 10 millones de personas en el mundo hoy que tienen un club que se llama los flatliners, te das cuenta que estamos cayendo en la edad, la oscuridad de la edad media, estamos regresando al oscurantismo, a velocidad digital y mucho más peligroso, entonces, pero yo estoy hablando de qué es la ciencia y la cultura y la libre expresión. Animado esto desde el poder, no, yo creo que es una conspiración, yo creo que las masas a nosotros, la gente tenemos evidentemente, yo no creo en conspiraciones de que hay 7 tipos sentados diciendo no sé eso, no, yo creo que es eso, pero más bien es el resultado, o sea, esos tipos es la manifestación de nuestras propias deficiencias como sociedad, que somos manipulables. No lo digo porque hubiera un consejo de 7, sino hay mucha gente que se beneficia políticamente de esto. Sí, pero también como tú dices, a veces, como dice Silverio en la película, en la terraza, ese otro personaje es víctima de que él se acomoda en su narrativa, se inventa su propia narrativa que le conviene económicamente, es cómoda ideológicamente, no cuestionarse y no pensar y no encontrar de que algo tiene una naturaleza dual, que hay una coexistencia de realidad, es bien incómodo eso, no estamos acostumbrados, nos dijeron que tú eres bueno o malo, que tú sacas 10 o eres cero, que eres torpe o eres un genio, o sea, a lo que voy a decir es que estar en ese territorio del bardo, que por eso se llama bardo, Silverio Gama navega en la incertidumbre y yo lo que digo que el mundo está como está a causa de las certezas, la certeza, la certidumbre es propia de la mente pequeña, del que no tiene espacio para darle cabida a la transformación, a que algo esté vivo y vaya viendo lo que sucede y entonces por eso... Desconfía de la gente que no duda. Claro, es que lo que pasa es que el dogma, el dogma, algo que es como es y yo digo que es así y así será, eso mata a cualquier cosa porque el mundo es impermanente, la transformación de todo es constante y no abrir espacio a ese cuestionamiento y a ese crecimiento que es la ciencia, que es el arte, ese tipo de ideología política, religiosa, se manifiesta a través de esa certidumbre, esa obstinación y el yo tener la razón y jamás... Eso es absolutamente lo que reduce al mundo, a la gente con una mentalidad de este tamaño que creen que están en lo correcto y eso es lo que está sucediendo, hay una fricción, no hay espacio para la realidad que es transformativa todo el tiempo. Oye, ¿le fuiste a echar a las puertas de Palacio Nacional los desaparecidos tirados ahí en la calle de Madero? Esta película yo quiero hacer hincapié que parte y nace de lo emocional, yo creo que independientemente que seas republicano, demócrata o del PRI, del PAN o de Morena, o sea, yo creo, yo antes que nada me siento un ser humano y para mí esta película parte de una emoción humana, no partidista, no política, o sea, no fue concebida políticamente, repito, todo acto finalmente se convierte en un acto político si lo quieres ver desde un análisis político, pero para mí esto nace de una profunda tristeza, ansiedad, incertidumbre, miedo de que haya más de 120 mil o 30 mil desaparecidos en plena democracia, en un país como México y que se ha normalizado, o sea, que no hay un gran escándalo y sobre todo una cruzada para llegar al fondo del origen, la causa de esto, o sea, que no sea como una prioridad del día a día, todos los días, no solamente del gobierno, sino de la sociedad, de los empresarios, de todos, o sea, es una tarea de todos, somos nosotros los que estamos desapareciendo, seres humanos, esto no es un apuntamiento en este momento, es que esto viene pasando desde hace mucho tiempo y que hayamos normalizado, eso es lo que es algo increíble, a mí me parece aterrado. Echaste los cadáveres en la calle de Madero, ese me pareció un mensaje poderosísimo, porque yo así lo interpreté, o sea, no lo interpreté como que se lo estuviera diciendo a López Obrador que vive una cuadra, se lo estás diciendo, o sea, es el zócalo, está en una cuadra el zócalo, que es el centro del poder en México. Son los poderes, son los poderes, son los poderes, la iglesia, todos son los poderes, o sea, es decir, más que un pointer finger es y a nosotros mismos, porque además los otros personajes van caminando y la gente se va cayendo y nosotros estamos también caminando, viviendo nuestra vida, preocupados por nuestros negocios. Les piden ayuda a la policía y nadie responde. Exacto, pero los poderes y nos incluyen nosotros, o sea, el poder de la sociedad, estamos caminando sobre la nada y hemos normalizado eso todos. Y por último, el tema del narco, ese fragmento de entrevista en donde nos parecen romper todos los paradigmas y hablar, cuando hablamos del día a día de mataron a tantos y el cártel no sé qué y entonces, digamos, en esta relatoría cotidiana de una realidad que se nos espanta aquí, cuando te avientan la realidad cuatro o cinco metros un poquito más adelante y se da esta entrevista con un presidiario, etcétera, ¿qué mensaje tratas de dar ahí? Bueno, yo creo que esto está, 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 este momento del ajolote que se llama El narcotraficante, que está inspirado en un texto ficticio de Arnaldo Javor, que era un periodista, habla, creo, en el corazón de lo que sucede en todo el mundo donde la pobreza no es atendida, donde fue despreciada y donde estas comunidades se convierten, ¿y qué es lo que pasa en el caso de México? Como dice el ajolote, tenemos 50 millones de adictos cautivos en los Estados Unidos, hay un problema, la guerra contra el narco no debería ser una guerra contra el narco, no es guerra, es un problema de salud mental en los Estados Unidos, que hay un vacío que se llena con las drogas, si tú tienes 50 millones de clientes, alguien lo va a suplir ese mercado, en este caso somos méxicos porque tenemos 3 mil kilómetros de frontera, pues somos los más aptos para suplir ese mercado y cuando tienes la venta de armas que se compran como Coca-Cola y puedes a los 18 años comprar una ametralladora, pero no puedes tomar una cerveza, porque no tienes la edad, pero puedes ir a la guerra y comprar un rifle en Estados Unidos, pero no puedes tomar una cerveza, cuando tienes un país cuyas armas se venden, repito, como si fuera una especie de producto o como un papel de baño, evidentemente se ha creado una situación en donde lo que dice este cuate, nuestras armas vienen de fuera, somos globales, nosotros vivimos sin el miedo, ustedes con los derechos humanos, estamos más organizados y hay una organización y una inteligencia dentro de ese tramado mucho más poderoso que el del gobierno y eso es lo que está sucediendo, o sea, decir si realmente hay un problema que no se va a parar hasta que se atienda el cliente, creo yo. O sea, no pasa por los gobiernos de México, pasa por los gobiernos de Estados Unidos. yo sí me había preguntado dónde están los distribuidores de la droga, o sea, ok, nosotros metemos la droga y cómo se distribuye. México está muriendo un chorro de cosas, no solo somos una empresa proveedora, o sea, estamos pagando sangre por esto, ¿no? Claro, por lo mismo que dice el ajolote, o sea, es decir, finalmente estos grupos se arman de una forma imposible de pelear contra, con un dinero y una capacidad y un armamento que prácticamente es el nuevo poder, o sea, es un poder ya establecido. Por encima del poder político. Pues yo creo que en el mundo está sucediendo que estos grupos, en el caso de Latinoamérica, pues sí, o sea, el narco es un porreder establecido, entonces es una cuestión que si no se atiende de dónde está viniendo ese boquete, va a ser imposible, o sea, no se puede pelear si no se atiende, o sea, ¿cómo te puedo decir? Estamos sacando el agua con una cubeta cuando tenemos un boquete con el agua, si no tapamos ese hoyo, el agua va a seguir entrando, podemos tener cubetitas sacando, pero llevamos ¿cuántos años con la guerra desde Riga, la guerra contra el narcotráfico? El problema es atender a los 50 millones de enfermos emocionales que necesitan ese consumo, si no se atiende eso, si nadie compraba la droga no sería un problema, es lo que estoy diciendo. Por último, Alejandro, la cultura en México, ¿estás decepcionado de lo que has visto de falta de apoyo a la cultura, al arte, el tema de los fiecomisos? Sí, sí, creo que realmente lo que te decía, a la edad media al obscurantismo se llega sin la ciencia, si se omite, si se desprecia la ciencia, que es la realidad, es el probar las cosas que existen más allá de ideologías, sino que mi cuerpo me informa, no mis nociones de lo que es, las cosas son lo que son, no lo que yo pienso que es, y eso es la ciencia. Y la cultura es, repito, la libertad, la manifestación, aunque sea incómoda y provocadora de una necesidad humana de decir algo que no está al servicio de nada, que no tiene que ver con la política, nada, es lo que un ser humano puede expresar y que de pronto ahí se puede aprender una tercera realidad. Cuando esta no se apoya, cuando esta se trata de manipular o esconder, como en los Estados Unidos que se están prohibiendo libros, cuando pensadas que iba a llegar eso, ahorita, o que se deja de, digamos, promover y financiar, subsidiar la cultura, porque es una necesidad, la comida es muy importante, evidentemente la educación, todo eso, todo es muy importante, sobre todo en la pobreza, pero sin cultura y sin arte, ¿de qué nos sirve la comida? ¿Qué somos? O sea, nos comotemos en criaturas que dormimos, que cagamos, que tenemos las cosas básicas, pero si no hay lo otro, si no nos alimentamos espiritualmente, aunque esto pueda sonar irreverente, para decir, ¿pero cómo se te ocurre? No, es que es verdad, o sea, necesitamos esa comida espiritual, intelectual, para poder tener sentido, sino, ¿para qué luchamos? ¿Para qué hacemos las cosas? Yo no soy nadie para opinar de cine, ni mucho más, no soy especialista, ni crítico, ni nada, pero ¿qué películas he hecho? ¿Qué películas? ¿Qué cosas? Pues yo estoy muy contento. Yo creo que ha sido mi favorito de todas las películas que has hecho, me ha llegado por un sinfín de razones y de verdad felicidad. Yo creo que, algo que quiero decir, creo que es importante, sí es una película profundamente mexicana, también universal, creo que es una película que le metí todo mi corazón, todo mi humor, creo que la gente se va a reír mucho, creo que la gente, es una película que digo, no hay nada que entender, hay mucho que sentir, hay mucho de que reírse, hay mucho de que navegar, de mucha conversación, de lo que nos retrata. Creo que es una película que a todos los que hemos salido de nuestro país, todos los inmigrantes y paisanos y latinoamericanos que están en los Estados Unidos viviendo, esta realidad de dislocación, de identidad fracturada, de que, ahora sí, como decía Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá y cuando quiere regresar ya no puede regresar aunque quieras, esto que compartimos los que hemos salido, no importa si eres exitoso o no tan exitoso, si eres privilegiado o no, ese sentimiento, yo cuando platico con todos los paisanos en Los Ángeles, nos unimos porque ese sentimiento de extrañar México y esta película está hecha para ellos, o sea, esta película está hecha para, yo comparto desde mi experiencia personal algo que sé que es universal de que todos los inmigrantes compartimos y tener un poquito esas dos horas de olvidarnos, de reírnos, está filmada en 65 milímetros, nos tardamos un año en diseñar el audio, se va a estrenar en 500 cines en México, en IMAX por siete semanas siendo una película de Netflix, creo que esto es algo que me siento muy orgulloso, se está rompiendo un modelo de negocio corporativo mundial con una película mexicana que es para los cines y ojalá, y en Estados Unidos se, en México se estrena el 27 de octubre, en Estados Unidos el 4 de noviembre, en las salas en Nueva York y en Los Ángeles y luego va a ir creciendo y ojalá que la gente se atreva a eso, a olvidarse y a hacer una experiencia inmersiva en el cine cuando se estrena, es lo que más me ilusiona compartir esto con el público que no se ha hecho todavía, entonces a ver qué sucede, a ver qué catarsis sucede. Alejandro, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Enhorabuena, un gusto. Muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Gracias. El gran Alejandro González Iñárritu, como decíamos al inicio, un mexicano incontrovertible con una película francamente controversial. Han intentado todo porque no sigamos y nosotros hoy celebramos nuestro capítulo 100. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!